Y ahora vamos a compartir imágenes sobre los terroristas armados que fueron identificados y a la vez eliminados en la sede de la organización terrorista Jamás, en el centro de la franja de Gaza. Y durante estos escaneos realizados por los combatientes de la brigada número 179 en el centro de la franja, se identificó en ese momento, ahí lo vemos señalándolo, a unos escuadrones terroristas que estaban armados con misiles RPG, que son de los más fuertes, los Kalimnikov también. Y las fuerzas, bueno, tendieron una emboscada a estos terroristas que estaban llegando y los vieron entrar justamente al edificio que servía como sede de Jamás, no nos olvidemos que son los principales objetivos por parte de Israel, las sedes donde están escondidos en los famosos túneles, la artillería, bueno, ni todos los soldados de Jamás, ¿no?, que estaban operando en ese momento. Los combatientes dirigieron un avión de la Fuerza Aérea que eliminó a los terroristas y destruyó el cuartel general.